Un chapstick, algo para la boca, materialista porque es la preferida de mi jastro, entonces todo el día es What to expect when you're expecting, que esperar cuando estás esperando y ese es fantástico Costa Rica tiene un lugar muy especial que se llama Santa Teresa y ese es como mi paraíso al que siempre regreso Tener a la familia cerca y bien, me hace reír cuando a alguien se le olvidan las cosas, no me tienen No, me hace reír, la verdad lo que más me hace reír es cuando hago el oso, es decir, creo que reírse de uno mismo puede ser de las mejores risas que dan Este es un saludo muy especial de su servidora Manuela González para toda la audiencia de Telemedellín Gracias por esta invitación, qué delicia estar acá y en esta ciudad tan hermosa, besitos